El presidente de la República, Jimmy Morales, y la canciller Sandra Jovel llamaron a los guatemaltecos a la unidad nacional para sacar adelante la consulta popular sobre el diferéndum territorial, insular y marítimo con Belice, la cual se celebrará el próximo 15 de abril y que podría permitir que la disputa con el vecino país se resuelva en definitiva por la Corte Internacional de Justicia. La reflexión a los ciudadanos fue hecha por las autoridades de gobierno al cierre de una gira de promoción de la participación en el referéndum, la que llevó Morales y Joven por Sololás, Uchitepeque, Siascuintla. De tal cuenta, el gobernante instó a los guatemaltecos a dejar las diferencias a un lado y aprovechar la diversidad que se tiene para que unidos se pueda avanzar como país en este tema de Estado. Asimismo, detalló que Guatemala es un país de paz que busca resolver sus problemas de manera pacífica, por lo que invitó a los presentes a manifestar su voluntad en el referéndum sobre Belice. Se reconoció al gobierno de Belice porque se dijo, ellos tienen derecho a organizarse, pero momento, el territorio de Belice es de Guatemala. Guatemala nunca en la historia ha reconocido que Belice no sea de Guatemala. y no lo vamos a reconocer si no es de una forma pacífica y no es de una forma en la que nosotros podamos decirle con la frente en alto a nuestros hijos, luchamos gallarda digna y pacíficamente por lo que nos pertenece. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores indicó que es necesario definir los límites entre ambas naciones y para ello se consultará al pueblo si el caso se debe ir a la Corte Internacional de Justicia. Que el 15 de abril tenemos una cita con Guatemala, tenemos una cita para hacer historia, una cita para acabar ya con un conflicto con un diferendo territorial de más de 200 años. La consulta popular busca resolver los derechos de los guatemaltecos respecto al territorio de Belice y evitar así la pérdida de vidas humanas en la zona de adyacencia. El voto positivo de los guatemaltecos contribuirá a que la CIJ resuelva de manera pacífica el litigio. Para Deseate informó Noe Pérez.